El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar La fiesta que hoy 20 de septiembre recordamos es conocida como la de San Andrés King y compañeros mártires. Fue la primera canonización que se realizó fuera de Roma en los últimos 700 años y es que la situación la meritaba, porque estaban siendo premiados con la santidad el primer sacerdote coreano y sus 102 compañeros. San Andrés King, el primer sacerdote de la iglesia en el oriente, creció comprendiendo el valor de defender su fe. Él nació el 21 de agosto de 1821. Años antes su bisabuelo había muerto martirizado y cuando solo era un niño tuvo que afrontar por el mismo motivo la muerte de su padre mientras su madre era destinada a vivir en la calle y pedir limosna debido a la represión religiosa que azotó Corea hasta finales del siglo XIX y que hoy sigue estando vigente. En 1836 Andrés fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por su población. En 1844 fue ordenado diácono en China y un año más tarde ordenado sacerdote en Shanghái. De allí se dirigió nuevamente a Corea donde cumplió la gran parte de su trabajo pastoral. Sirvió al señor como sacerdote solo un año y pocos meses. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo tres meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. Junto con el padre King se destaca la canonización del laico Pablo Chong, nacido en Corea en 1795. Sus padres, una hermana y un hermano fueron martirizados entre los años 1801 y 1839. Cuando tenía 20 años partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia en este lugar. Decidió intentar llevar misioneros al país, pero sus intentos se vieron bloqueados por la misma persecución. Uno de ellos murió antes de poder ingresar al país. En 1839 a la edad de 45 años fue arrestado por ser considerado como uno de los que había intentado llevar misioneros extranjeros a Corea. Fue decapitado en Seúl. Las figuras del padre Andrés y de Pablo Chong son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa de las que son víctimas los cristianos en el oriente. En la actualidad los católicos no gozan de plena libertad para practicar su fe y como sucedió con estos santos siguen siendo perseguidos por sus creencias. Su amor a Dios y a la iglesia fue reconocida el 19 de junio de 1988 cuando el papa San Juan Pablo II canonizó y proclamó santos a los 103 mártires que derramaron su sangre en la actualidad en el norte de Vietnam. Entre los mártires había españoles, franceses y los demás coreanos. La sangre de estos valientes misioneros como siempre ha ocurrido fue semilla de nuevos cristianos y hoy Corea, al menos en su parte sur, libre del comunismo, es una de las cristiandades más florecientes y esperanzadoras en todo el extremo oriente. Dios creador y salvador de todos los hombres que en Corea de modo admirable llamaste a la fe católica a un pueblo en adopción y lo presentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés y Pablo y todos sus demás compañeros, concédenos a todos nosotros que por su ejemplo e intercesión podamos perseverar también hasta la muerte en el cumplimiento de todos tus mandatos. Amén. Amén.